Paysandú para mí es una gran caja de sorpresas una ciudad que establecí con ella una relación afectiva muy poderosa, muy fuerte pero ahora mi querido, no solamente la disfruté y la caminé sino que me di cuenta que ha ido evolucionando, ha ido creciendo y está en permanente búsqueda de sí misma para consolidarse con una identidad propia, distinta, que forme parte de las distintas estrellas o soles que puede haber en nuestra bandera y en nuestra identidad propia Acabo de hacer un recorrido por el río, yo te juro el potencial desde el punto de vista turístico este departamento tiene identidad propia A mí me parece el observatorio una genialidad, me parece fantástico lo que están haciendo, me encantó Montevideo no tiene lo que es la sala Gobi, eso es maravilloso que vos veías gente joven y mayor vestidos como la ocasión porque tenían la tanguería iban a bailar y a disfrutar Ah no querido, eso me parece algo fantástico la posibilidad de tener el Florencio Sánchez con espectáculos y además la tanguería ¿Qué querés que le digo? Ya voy adelante, que voy a volver, voy a volver Quiero seguir abarcando diferentes etapas y temporadas en este departamento y con un grupo humano fantástico ¡Gracias!